¿Sabías que ahora es posible crear carpetas en tu Nintendo Switch para agrupar tus juegos favoritos? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes crear carpetas para agrupar tus juegos favoritos. Todo explicado de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información. De tal manera de que si te pierdes en este videotutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, ¿qué es lo que necesitamos para crear carpetas en Nintendo Switch? Cabe destacar que este tutorial te va a servir tanto para la Nintendo Switch clásica como para la Nintendo Switch OLED y como para la Nintendo Switch Lite. Bien, pues lo primero que tendremos que hacer es actualizar la Nintendo Switch a la última versión. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es darle aquí donde pone configuración de consola en este icono. Nos situamos aquí en este apartado de la izquierda y hacemos scroll hacia abajo y entramos en consola. Y aquí en actualización de consola tendremos que tener la última versión en la cual se incluye la agrupación por carpetas que es la 14.0.0. Una vez que tengamos esta actualización pues ya podremos agrupar los juegos por carpetas. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es irnos a la pantalla de inicio y nos vamos a desplazar hacia la derecha hasta aquí. Tocamos este icono que es todos los programas y accedemos aquí. Aquí veremos todos los programas que tenemos y podemos agruparlos por carpetas. ¿Cómo se hace esto? Pues si os fijáis aquí si le damos a lo que sería el botón L que es este o simplemente pulsando aquí en grupos pues procederemos a crear los grupos. Y aquí dice crea grupos para filtrar los programas como te apetezca. Puedes añadir un mismo título a diferentes grupos. Así que nada le damos aquí a crear grupos. Y aquí tendremos un listado de todos nuestros juegos. Pues nada vamos a crear un grupo según nuestras preferencias. Por ejemplo a mí me gustan mucho los juegos de Dragon Ball y aquí tengo pues tres juegos de Dragon Ball. Entonces voy a seleccionar el Dragon Ball Xenover 2, el Kakarot y el Fighter. ¿Vale? Puedes seleccionar y meter un máximo de 200 juegos dentro de un grupo. Como podéis ver aquí tengo tres de 200. Y nada le damos aquí a continuar. Y aquí pues vemos que se va a crear un grupo con los juegos que aquí se muestran. Por lo que le daremos a continuar. Aquí le pondremos el nombre que queramos. En mi caso Dragon Ball. ¿Vale? Y le damos a Vale. Y ya tenemos un grupo. ¿Qué queremos crear otro? Pues nada vamos a crear otro. Le damos aquí a crear grupo. Y a mí me gustan también mucho los juegos de rol, de RPG, estilo Diablo y todo eso. Pues nada vamos a seleccionar Tor Light, The Witcher 3, Diablo 3, el Zelda Breath of the Wild, el Minecraft Dungeons y el Dragon Quest Xenover. Entonces, como veis son seis juegos. Le damos a continuar. Aquí están los juegos que se van a agrupar en una carpeta. Le damos a continuar. Y aquí pues no sé, le podemos poner RPG. ¿Vale? Por ejemplo. Y listo. Ya tengo otra carpeta. ¿Vale? ¿Cuál es el inconveniente de crear carpetas en Nintendo Switch actualmente? Pues que las carpetas aquí en la pantalla de inicio no se ven. ¿Dónde te aparecen? Pues tendríamos que entrar aquí en todos los programas. ¿Vale? Y aquí, como podéis ver, le tendremos que dar a grupos y nos aparecerán los grupos que hemos creado con anterioridad. ¿Vale? Lo cual no tiene mucho sentido porque debería de tener una interfaz más amigable en la pantea de inicio. Así que nada, si le damos aquí a RPG, pues veremos los juegos que tenemos agrupados en la carpeta. E incluso le podremos dar aquí a borrar para borrar la carpeta. Se va a eliminar este grupo. Le damos a borrar y listo. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos agrupar los juegos en carpetas o grupos. En nuestra Nintendo Switch normal, OLED y Lite. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí una lista de reproducción de Nintendo Switch OLED. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!